Lo que es Ríos Boulevard es un nuevo concepto gastronómico que tenemos, lo que es inauguración en mes de octubre, los esperamos, vamos a lanzar por nuestras redes sociales lo que es la invitación. Ofrece lo que es cocina inglesa, cocina francesa y cocina italiana, con un toque de cocina árabe. Entonces lo que está ofreciendo Ríos, espera cordialmente invitado a todas las personas para que puedan degustar de un nuevo plato, de una nueva degustación para todas las personas nuevas que buscan algo exquisito, algo diferente de la diferente tipo de gastronomía que tenemos en este país, ¿cierto? Entonces, como podrán ver, hemos tenido unos pequeños bocadillos con ciertas cosas que ocupamos para lo que son los platos, ¿no? Pero en sí los esperamos a todos, nuestro chef corporativo Alejandro Áñez espera a todas las personas para que vayan a degustar los exquisitos platos que hemos creado. ¿Dónde va a estar ubicada Ríos Boulevard? Ríos se encuentra ubicado en la avenida Beni, entre segundo y tercer anillo, con una localidad en la cual van a haber tres ambientes totalmente diferentes. Tenemos todo lo que es un esport, tenemos todo lo que es un bistro y tenemos todo lo que es un restobar. De aquí en adelante va a ser una nueva etapa donde la familia puede ir y compartir para todos los tipos que tengamos de edades. Tenemos una barra de alta categoría, totalmente con tragos internacionales y todos los cocteles que nosotros ofrecemos son con una mayoría de variedad de 40 cocteles totalmente de autor. Así que los esperamos a partir del mes de octubre en lo que es Ríos Boulevard.